Se calentó el parche. Se calentó. Porque llegó en pleno el 23 de enero, aquí vale, llegó Camporrico Petari aquí a este lugar. Vamos cerrando este sabayay con broche de oro, con sabor, con mucha salsa, con mucha sabrosura. Ellos son venezolanos, pero muy queridos y muy escuchados aquí en nuestro país. Tal vez ellos no son tan sencillos, tan dados con la gente que no dimensionan la importancia que han tenido en la salsa latinoamericana con éxitos increíbles. Flores zoneando, Sócrates, mi hermano, el filósofo del zoneo. Bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias, Marcelo. De verdad que nosotros queremos, no sabes cómo, siempre lo digo, Venezuela te ama, te aprecias con todas las cosas que tú dejaste allá. Muchos recuerdos, muchas amistades. Y cuando nos dijeron, mira, vamos para Bravísimo, dice, ya tenemos que preparar algo. Pero nos dio tiempo. No. Claro, porque íbamos a cantar La Custodia de Vadillo y no pidieron mi credo. No me ha cansado, vale. No me ha cansado, vale. Miki, Richard, ¿cómo estás, muchachos? Bueno, de verdad que súper emocionado de estar aquí en su programa. De verdad que para mí un privilegio. Soy el nuevo de la pandilla. ¿Cuánto llevas? Quédale la pasta a ti. ¿Cuánto llevas ya? Apenas un año. Un añito nada más. Pero ya sólido. Pero bueno, nada, de verdad que súper contento viviendo esta experiencia. Ellos me habían comentado, mira, al programa que vamos a ir el sábado va a ser de lo mejor que vas a vivir allá en Bogotá. Ah, qué bueno. Y de verdad que no se equivocaron, muchachos, no se equivocaron. Para mí un placer. Gracias, gracias, muchachos. Richard, bienvenido. ¿Cómo vas? Muchísimas gracias, hermanos, por este recibimiento. Nosotros contentísimos siempre de volver a nuestra casa a este programa. Bravísimo. Saludarte, saludarte a ti, Mónica. Y bueno, aquí venimos trayéndoles una sorpresita. Una buena sorpresa. Bien, y más sorpresitas para más adelante. Sócrates, ustedes tienen una relación muy íntima, muy cercana con Colombia. Nuestro país los aclama y estamos felices de contar con su talento aquí. No, definitivamente. Cada vez que venimos a Colombia nos sentimos súper de maravilla. ¿Tú sabes lo que son nueve? Yo creo que sí. Son nueve número uno. Me va a extrañar a través del vaso. Recuérdame. 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 Es una orden. Recuérdame. Mi credo, renuncio. Recuérdame. Son muchos temas, pero el calor que nos brinda Colombia es increíble. Yo de verdad, yo quisiera recorrer Colombia, pero no me dejan. ¿Por qué no te dejan? Yo quiero estar en Cúcuta, Chinacota, Pamplona, Sogamoso, Neiva, Facatatibana, Polme, Ibagué, Barranquilla, Santa Marta, Catagena, Riohacha, Pasto, Tufa. Mira, ¿sabes más geografía que yo? Cúcuta la manga, la titira y fue. Cúcuta la manga, la titira y fue. Cogió el mapa, mudó y se lo aprendió. ¿Qué ciudades conoces de Colombia? Toda esa, porque hace tiempo yo estuve con los Melódicos y recorrí toda Colombia. Por eso me encanta. Ya yo me siento colombiano. ¿Cómo llegaste al grupo? ¿Fue una audición? Había que tener cierta calidad vocal porque este grupo desde el grupo anterior tenía una exigencia vocal y creo que ese era un requisito para entrar a Proyecto A. Y la sigue teniendo, la sigue teniendo, porque igual los temas de Proyecto A son exigentes. Bueno, nada, para resumirlo, soy de Barquisimeto, del interior del país, en la capital musical de Venezuela. Allí tuve el placer de encontrarme en tarima con Sócrates y Sócrates es donde me conoce, donde me escucha cantando y me dice, bueno, Miki, mira, te felicito, chévere, ¿te gustaría? Y yo pues sin dudarlo, para mí un privilegio, dije, claro que sí, eso no se pregunte. No, nada, mira, una de las cosas que a familiares que se fueron en pandemia tuve que renunciar y creo que eso es lo más feo que despedir a un ser querido. Sócrates, a veces en esta carrera se renuncia a momentos en familia, momentos que ustedes están tocando todo el año y sobre todo en fechas donde la familia aparece y hay que decir, me sale un, ¿cómo es que dicen ustedes? Me sale un tigrito, un tigrito, vamos a matar a un tigrito, hay que renunciar a veces a eso. Sí, sí, definitivamente, y eso duele y pega duro, hermano, perderse unos 15 años, perderse el cumpleaños de tu hijo o de tu hija, pero bueno, uno siempre está ahí en la llamada y decirle que bueno, que son cosas que el destino así lo quiso, porque uno como artista uno tiene que afrontar las cosas, hay que llevar la papa, hay que llevar a la casa la papa. Hay que llevar la cachapa, hay que llevar el pabellón. Sí. Y la sopa que a ti te gusta. Uy, la sopa. En tu caso. Richard. Mira, no, no, ya lo dijeron, de verdad que es increíble la cantidad de fechas que nos hemos perdido familiarmente y como Miki también lo dijo, en pandemia pues me tocó duro, duro porque perdí a mi padre, imagínate. Entonces, bueno, además que yo soy de los llanos venezolanos, de Guanare, pero yo vivo en Caracas, entonces en pandemia pasó eso y yo ni siquiera pude ir. Sí, bueno, fue una locura y de verdad que fuerte. Claro. Ah, Richita, hombre, son momentos que hay que afrontar con interés a mi Moni. Durísimo, durísimo, durísimo eso. ¿Cuál es? Aquí haciéndoles como un microtest de qué tan colombianos se sienten ustedes. ¿Plato favorito de nuestro país? Ajiaco. ¿El ajiaco? ¿Qué otro has probado? ¿Pero qué tiene el ajiaco, hombre? ¿Qué otro has probado aparte del ajiaco? No, he probado la bandeja paisa, los pancitos de horno que ustedes tienen, o sea, toda su comida increíble. ¿Pancito de horno o pan de bono? Pan de bono, pan de bono, así mismo es, pero en mi caso el ajiaco me quedó. ¿El ajiaco, Sócrates? Sí, no, no, y también la bandeja paisa es increíble, el chicharroncito con su cocina. Sí, nosotros, bueno, nos encanta mucho la comida. ¿En general? En general, y bueno, pero también nos gusta, o sea, probar lo autóctono del sitio, o sea, en Medellín la bandeja. Del Valle del Cauca. Aquí, aquí por lo menos en Bogotá nunca podemos irnos sin probar un ajiaco, que por cierto, anoche ya lo probamos. Oye, que sí, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, como la altura no ha pegado la de los cambios climáticos, que los tres tenemos, un ajiaco, un ajiaco, un ajiaco, y apareció un ajiaco. Y nos comió la ajiaco, mira, ¿cómo se llama el lechón que tiene la roja adentro? Bueno, el cochino. La lechona. La lechona, uy, que hay una tan buena. O sea, es buena, ¿eh? O sea, es buena también. Muy bien, ustedes son Proyecto A, pero hay canciones que les piden de su proyecto anterior, donde estuvo Sócrates como pionero, esa orquesta famosa que impactó. Y uno de esos temas es Persona Ideal. Me gusta, me gusta muchísimo, me encanta, me encanta la percusión. Y se nota, ¿eh? Me vas corrigiendo, ¿eh? No, él tiene un video, él grabó un video. Para que no se cruce. ¿No te acuerdas el video que tú grabaste, Miki? Dirigiendo la sinfónica. ¿Ah, sí? Pero era real. No, era de World TV. Ah, ok. Sócrates, se vienen cosas grandes, bonitas, importantes. Gira en abril, se viene nuevo disco con colaboraciones de gente también. Muy top. Bueno, sí, de verdad que estamos muy contentos porque Proyecto A empezó el 2023 con pie firme. Y es que, bueno, estamos aquí, tenemos ya una semana aquí en Colombia de gira. Vamos a Venezuela, preparamos maletas, salimos a Europa. Vamos a estar en Madrid, Barcelona, Galicia, Oviedo, Tenerife. En fin, viene un disco con colaboraciones importantes. No sé si se puede decir. Primicia, primicia, primicia. ¡Atención! Viene disco, viene temas promocionales de Proyecto A con la participación de Maelo Ruiz, Álex de Castro, Jean Collazo. ¡Qué bueno! Y bueno, pare de contar también. Esperamos que Marcelo se... Te sumes. Te sumes. Te sumes. Te sumes invitando. Te sumes invitando. Edwin. Ponle la lista. Anotalo ahí en la lista. Hay un redoble de suspenso. Hay un redoble. ¿Aceptará Marcelo Cezanne? Estoy en capacidad de decir que... Trivia, ¿cómo es trivia? Marcelo Cezanne aceptará. Me asustó este muchacho que no es acorde. A, de inmediato. A, de inmediato. B, ni por el Chiras. C, lo va a pensar. Si sabe, responda ya. Y si no, púyelo, púyelo en las redes sociales. ¿Cuál es la respuesta? Mi respuesta es... ¡Sí! ¡Acepto! 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 Vamos a grabar esa canción. Eso sí, me le bajan un par de tonitos ahí porque la de la planta no da para tanto a estas alturas. Bueno, estás comprometido. Estoy comprometido. Colombia, ya lo saben, Marcelo Cezanne va a grabar con Proyecto A. No, esto es un sueño, esto es un sueño. Estoy histórico. Se conservan esas giras antes de ir ya con Atrapado, que es el sencillo que estamos lanzando. Se conservan esas giras de Proyecto A en Europa, en las ciudades. El tema de las coreografías, la puesta en escena. Hay todo un show al interior de esto, Richard. Sí, por supuesto, como tú bien lo dices y lo estábamos comentando hace rato, recordando esas coreografías de la orquesta donde pasó Sócrates anteriormente y pues él trae ahora todo ese show. Y por supuesto, innovando para Proyecto A. Lo que estaba comentando de nuestro nuevo tema, Atrapado, es nuestro nuevo single que queremos traerle a toda Colombia para que queden atrapados. Un tema hermosísimo que viene desde México, de la pluma de los hermanos Herrera y queremos dejárselo aquí con mucho cariño. Este tema habla del desamor, no sé si han escuchado esta frase que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esta historia habla de eso, un amor que se perdió porque no fue valorado en su momento. Se fue la persona, entonces ahora te das cuenta que si era la persona con la que tú querías estar y como decimos en Venezuela, ahora te toca pedir cacao. Pedir cacao, Sócrates, se ve una caraca bonita, ¿no? Desde esa edad, desde el 23 de enero. Yo soy más de Campo Rico, Petare, debo decirlo, pero conozco el 23 de enero. Se ve linda caraca, una caraca que reverdece, ¿no? Que florece, que quiere volver a ser la caraca de hace unos años. Sí, 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 estamos en eso, aportando musicalmente este trabajo y compartiendo con esa comunidad salsera. De hecho, cuando ustedes ven ese concierto, bueno, en íntima prácticamente, está la gente asomada en los balcones, disfrutando, y sabían que era proyecto ahí, pegaban gritos y todo, o sea, nos sentimos muy copenetrados. Queremos que esa Venezuela, que tanto nos gusta y que tanto nos ama, florezca otra vez, y estamos en eso. Nosotros estamos aportando nuestro granito de arena musicalmente. Muchachos, esta es su casa, bienvenidos siempre. Ustedes son unos bacanes, talentosos, auguramos éxito con este nuevo sencillo, Sócrates. Muchísimas gracias, hermano, de corazón. De verdad que sí, que toda Colombia este tema entre en sus casas, lo disfruten, lo bailen, y que el próximo concierto que volvamos, venimos en abril, estén ahí compartiendo con todos nosotros. Gracias a la casa de Bravísimo, todos ustedes, a ti, Marcelo, por el cariño incondicional. Mónica, verdad que adornaste con tu belleza este día. Todo lo adorna, Mónimo. Todos los muchachos, bueno, de maravilla. Ellos también adornan. No digo más, voy a dejar que Miki diga algo, porque después... Bueno, no, o sea, algo tenía que iluminar este... Algo tenía que iluminar. Bravísimo para el proyecto de Bravísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!